Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Gracias por ver el video. Para esta ocasión tendremos la Flor Nacional de El Salvador, la Flor de Isote, reconocida oficialmente el 21 de diciembre de 1995, publicado el 2 de febrero de 1996. La Flor de Isote, también conocida como Yuca filifera, es la Flor Nacional de El Salvador debido a su belleza y por ser considerada como la representante de la flora del país. Es un arbusto de porte erguido que se ramifica desde la base. Se ha encontrado en ejemplares en otros países, por ello se conoce en Guatemala como Isote, en España como Yuca. La Flor de Isote es ideal para jardines de bajo mantenimiento. Las flores empiezan a verse desde abril hasta finales de mayo. La planta Isote posee semillas negras, planas y delgadas. La Flor de Isote tiene varios tallos y hojas alargadas, pudiendo alcanzar 10 metros de altura. Las hojas emergen entre el tallo y son de color verde. ¿Sabías que con el destilado del tallo se obtiene alcohol? Pero no es solo eso. Las hermosas flores de esta planta que cuelgan en forma de campana de color blanco crema con pétalos agudos son comestibles, al igual que un fruto que echa la planta. La planta es también rica en vitamina C. Es increíble todo lo que puede emplearse de esta planta. Además de ser utilizada en la industria textil, en la fabricación de alcohol, en canastas, detergentes, cuerdas, en fin, es una planta hermosa y su floración es increíble. No puedes quedarte sin una de ellas en tu jardín. La forma de cultivo es a través de brotes desde las raíces, separándolos y vuelos cuando tengan el tamaño adecuado. Al ser una planta resistente, puede crecer en ambientes secos. Suele ser vista incluso en jardines junto al mar. La Flor de Isote es una planta espectacular. Mis felicitaciones para El Salvador. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la Flor Nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!